En una superficie de más de 8.000 metros cuadrados se darán cita a más de 60 expositores entre federaciones y clubes deportivos, asociaciones culturales y juveniles de toda Galicia. Megashove ofrece un completo programa de campeonatos, exhibiciones, torneos y obradoiros, cuyo objetivo no es sólo la diversión, sino el fomento de valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, la igualdad o el respeto al medioambiente. Como novedades, Megashove ofrece un escalestri de más de 50 metros cuadrados, paseos en poni, tiro con arco o ajedrez online. El Salón de la Juventud se convierta en una alternativa de ocio para los jóvenes de Orense durante el puente, ya que abrirá sus puertas el viernes día 5 y las cerrará el lunes día 8.